Tres amigos... ¡Maricones! ...sin presupuesto. Ha llamado a la casera y nos quiere echar por los meses que debemos. ¿Y ahora qué? Muy fácil. Ya lo tengo. Alquilamos la habitación que tenemos llena de trastos y nos ponemos al día. Aunque no es tan sencillo encontrar al compañero ideal... Me encanta el ballet. Jazz, flamenco... ...hasta que llega él. Y los tres amigos... ¡Te mato! ¡Te mato! ...se convierten en algo más que enemigos. Ahora son sospechosos de asesinato. Y aquí no se mueven ni una mosca hasta que yo no descubra quién de estos ha matado a mi novio. Y es que Lucas... ¿Qué pasa? ¿Que Lucas te pertenece? Tenía demasiados amigos. ¿Me estáis acusando de asesinato? Perdona, bonita. Pero Lucas me quería a mí.